Buenas tardes, mi nombre es María José de Gimnasio Viva allí en Cartagena. Esta tarde os voy a enseñar unos ejercicios en la adictica para trabajar el cardio a tope. Mira, comenzamos con el básico, después poco a poco vamos bajando. Esto es para aumentar la intensidad, ¿vale? Trabajamos lo que son los cuádriceps morales y glúteos. Arriba también contraemos fuerte la zona abdominal, ¿vale? Para trabajar el acto. Se activa la parte de core también, es muy importante. Otra opción también. Así que cogemos los bastones y trabajamos. Tren superior, inferior y en general todo el cuerpo. Otra opción muy importante. A una pierna, estabilidad a tope. Otra pierna y vamos cambiando el ejercicio. Y continuamos. También para incrementar la intensidad con mancuernas. Ya el peso es opcional, el peso que tú quieras. Y vamos trabajando los bíceps. Os mando un saludo. Os animo, gimnasios, viva allí en Cartagena. ¡Os esperamos!